Vamos a dejar esta conferencia, vamos a terminarla, deseándoles lo mejor para este… Ah, bueno, en el caso de Bolivia estamos pendientes, la Secretaría de Relaciones Exteriores está atenta, dándole un seguimiento a este asunto. Nosotros vamos a seguir demandando que se respete la soberanía de nuestro país. Que se representa en la embajada. No se puede violar el derecho internacional, se tiene que garantizar el derecho de asilo y esperemos que se actúe con sensatez y que no vayan a invadir nuestra representación diplomática en Bolivia. Eso no lo hizo ni Pinochet. Vamos a estar muy pendientes y desde luego que es un asunto que se va a tratar en organismos internacionales. Vamos a esperar a que la Secretaría de Relaciones Exteriores haga su trabajo diplomático, a ellos se les corresponde. Sobre sus insultos de Quiroga, de Tupo Quiroga. No, no, eso… Es un alegado, es que es un alegado internacional. Sí, pero no voy a caer en ninguna provocación. A los integrantes de la embajada, la embajadora en este momento. Sí, nuestra solidaridad a todos los trabajadores de la embajada, un abrazo. No están solos, tienen todo el apoyo, el respaldo del pueblo, lo puedo decir así, y desde luego del Gobierno de México. No, vamos nosotros a engañarnos en Dimes y Diretes, no está en nuestro nivel. Estamos nosotros recurriendo a la legalidad internacional, al derecho internacional y sobre todo en defensa del derecho de asilo. Vamos a hacer honor a lo que ha significado siempre nuestra política exterior, que ha sido un ejemplo mundial en garantizar el derecho de asilo. Entonces, no hay otra situación más que esa y desear que hagan bien las cosas.